La beatificación de Carlo Acutis, este joven que falleció en el año 2006 con muy poca edad, a los 15 años, pero ya dejando un legado, ya dejando una marca en la gente, ya dejando una historia para contar y para compartir. Así que es la historia que vamos a compartir en este momento, que queremos conocer más, que queremos saber quién fue, de qué trató su vida. Entonces, no sé si comenzamos con un videíto musical, ¿no? Bueno, ya entonces lo contactamos. Le voy a dar la bienvenida, si ya está. Si ya está. Hola, Padre Endri Chirinos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes desde Argentina, Corrientes. Buenas tardes para ustedes, para mí buenas noches. Desde aquí, desde Francia. Son aproximadamente las 8 y 20 de la noche. Y bueno, con mucha expectativa para lo que va a ser este programa, sobre la historia de Carlo Acutis. Mucha gente ya lo conoce. Pienso que las redes sociales nos han invadido de esta noticia que nos llena a todos de alegría. a toda la iglesia, no solamente católica, porque he visto que mucha gente que está fuera de la iglesia se ha alegrado con esta historia de este chico tan joven y todo lo que ha alcanzado en poco tiempo. Totalmente. Bueno, vamos a intentar. Totalmente, Padre. Muchísimas gracias por darnos este tiempito debido a la diferencia horaria. Yo sé que es, que sos venezolano, pero que bueno, que estás radicado, estás ahí al norte de Francia. Primero, ubicarnos de quién sos. Y tuviste la oportunidad, ¿no?, de conocer lo que sería la tumba de Carlo. Lo pasaste por ahí, por Asís. Primero, contanos eso, un poquitito. Bueno, primeramente, soy el padre Endry Chirinos, venezolano. Tengo 35 años. Vengo del estado Zulia, específicamente en la caña de Urdanet, un pueblito vecino a Maracaibo, que es una de las ciudades más importantes de Venezuela, después de Caracas. Y bueno, tengo aquí aproximadamente, en Europa tengo 13 años, pero empecé mi formación de seminario en Bélgica, una parte en el sur de Francia, luego Bélgica, y al final terminé ordenándome en el norte de Francia. Tengo solo dos años de ordenado. Soy del camino neocatecumenal, donde recibí mi fe, pues. Y, pues, estoy contento porque me identifico mucho con la vida de este joven, ¿no? Este muchacho muere con 15 años, y yo conocí al Señor profundamente cuando tenía 15 años, porque mis padres lejos de la iglesia y todo. Bueno, me dieron los sacramentos, lo importante, ¿no?, lo básico, pero no me transmitieron la fe. Y gracias al camino neocatecumenal pude, pues, entrar en la iglesia y hacer una experiencia profunda en mi adolescencia, que era la etapa más dura, ¿no? Yo pienso de tantos adolescentes, y, pues, hacer una experiencia profunda con Jesucristo. Y me identifico mucho con su vida, porque muera a los 15 años, pero en 15 años había hecho ya toda la experiencia profunda con el Señor. Como él lo decía, mi plan de vida es siempre estar con Jesucristo, ¿no? Y ese lema que lo acompañaba a él. Y, pues, este verano, luego ustedes saben lo que estamos viviendo en el mundo con esto de la pandemia. Hemos estado aquí en Francia durante tres meses completamente encerrados en las casas, viviendo los sacramentos, las personas por este medio, que ha sido una gracia. Y, bueno, nosotros como presbíteros, pues, rezando muchísimo, viviendo la Eucaristía en nuestro presbisterio, asociándonos también a este sufrimiento que vive el mundo. Y luego de pasar esta pandemia, digamos, el encierro, tuve la ocasión, este, dije, pues, ¿por qué no ir a Roma, no? A darle gracias al Señor. Sabes que estando en Europa las cosas como que son más fáciles de poder desplazarse, ¿no? Exacto. No estamos... Entonces, pues, se me hizo muy fácil decir, voy a Roma, y justo dije, y voy a ir a Asís, porque cada vez que voy a Roma, paso a Asís, porque está muy cerca, digamos, son tres horas de viaje, pero está relativamente cerca. Y, pues, me encuentro con la tumba de Carlos. Mira, me costó muchísimo encontrarlo, porque pregunté y luego me perdí, Ocasís, no es que es muy grande, es algo muy pequeño, pero bueno, al final lo pude encontrar, y justamente es el lugar privilegiado de San Francisco, donde él, digamos, se desprende de todo y da su vida al Señor, ¿no? Y allí está su tumba, y pues, curiosamente, como en Asís apenas estaban abriendo, no había mucha gente, o sea, era algo muy íntimo. Y de verdad que me alegró mucho, porque pude estar con él allí, rezar delante de su tumba, estuve más de una hora, algunas fotos que me hice también, y era como un privilegio, ¿no? Y le pedía una gracia en particular, porque justamente aquí en la diócesis donde estoy, que es en el norte de Francia, digamos, frontera con Bélgica, a dos horas de París, me han dado una nueva misión, soy el responsable de todos los niños que sirven al altar, porque aquí hay muchos monaguillos, y me han dado esta responsabilidad, y decía, bueno, te voy a confiar esta responsabilidad a ti, ayúdame a ser testigo delante de estos jóvenes, que puedan también un día como tú, tener esta experiencia profunda de amor a Jesucristo, ¿no? Y a la Virgen María y a la Iglesia. Y yo siento que me lo está dando, porque aparte de darme esa alegría, hubo como una conexión con él, con este, para mí ya es un santo, ¿eh? Claro. Con el Beato Carlos, porque venía que su juventud, pues me, en su mirada hay algo muy especial, muy particular, un muchacho muy simple, joven, lleno de vida, como muchos jóvenes de hoy, este, pero que encontró la felicidad en Jesucristo, y sin olvidar, este, digamos, su vida, pues, porque jugaba al fútbol, a la playa Estensio, a todo lo que ustedes... Llevaba como una vida muy normal, muy común, ¿no? Muy de los chicos y de los tiempos de hoy. Y, pues, yo estoy feliz, porque yo pienso que cada frase que este chico repetía en su vida, ya, ya, como dice la palabra, ¿no? Desde el vientre de, el profeta Jeremia lo dice, ¿no? Desde el vientre de mi madre tú me has elegido, ¿no? Y yo pienso que el Señor ya lo había elegido desde el vientre de su madre, este, y ver también la historia de su familia, pues, porque su familia no es que era una familia creyente. Claro. No, no era, eran católicos, pero no practicantes. Y este chico hace que su familia, este, pues, hoy, cuando escuchas a su madre en las entrevistas, que yo espero tener la ocasión de poderla ver, este, personalmente, este, dice, o sea, ha entrado una profundidad de amor a Dios gracias a su hijo. No solo por el hecho de que ahora es beato y fue generado antes, no, 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 no solo eso. Es verdaderamente, yo creo que ver al hijo desde el inicio de su infancia, verlo, este amor a la Eucaristía, este amor a la Virgen, yo pienso que, pues, ella misma lo dice, esto es lo que me lleva a mí también a tener este encuentro con el Señor. Padre, y para la gente que está viendo y que tal vez no entiende mucho de las ceremonias católicas, ¿qué significa ser beato? Bueno, este, ustedes saben que este es el primer paso que da la Iglesia que lo llevará a la santidad para poder ser beato, o sea, la gente ya va a tener un, digamos, una cercanía muchísimo más profunda hacia Carlos, y para poder ser beato, ustedes saben que tenemos que, la Iglesia ha tenido que aprobar un primer milagro, que ha sido un niño en Brasil, Mateus, que ha sido curado, una enfermedad muy delicada que lo llevaría a la muerte, y esto, pues, ya lo prepara la santidad. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuándo lo van a hacer santos? Porque ahora tenemos que esperar mucho tiempo, no lo sabemos. La Iglesia ya ahora, ahora tenemos que esperar un segundo milagro, que no sean los milagros que ya, porque hay muchos milagros ahorita, que han sido ya, pero hay que esperar un milagro que, digamos, a partir del día de la beatificación. Ok. Un nuevo milagro para poderlo llevar a la santidad, pero ya la Iglesia tendrá que estudiar con los teólogos, los médicos, el milagro que se hará, pero yo pienso que será muy pronto, porque la Iglesia ya lo ha pedido santo súbito, o sea, que quiere decir santo pronto, ya, de una vez, como se hacía en tiempos de antes, que todo era por voz populaire, no había esta, la Iglesia, para evitar exageraciones, pues ha tenido que plantear una serie de requisitos como son los milagros. Pero, pues, ya la gente empieza a rezar. Hay una oración que ya está circulando en Internet, que es para pedir intercesiones, para pedir gracias, y yo invito a la gente, pues, a hacerlo de corazón, de fe, teniendo fe en Dios, evidentemente, pero por la intercesión de Carlos Acutis, que, pues, recientemente nos llena a todos de alegría. Pero totalmente, totalmente. La verdad que conmocionó al mundo. Yo creo que en este fin de semana la gente hablaba, solamente hablaba de este tema, y también lo extraño que es, ¿no? No estamos acostumbrados a alguien tan joven, a alguien tan... Lo vemos y pareciera tan cercano, pareciera, no sé, un chico de aquí, del barrio, de los colegios, que vemos normalmente. Entonces, como que nos generaba un shock también, ¿no? Yo pienso que hay una cosa, a mí personalmente, que me ayudó mucho, este... Nosotros siempre el sufrimiento, cuando se nos presenta el sufrimiento, la cruz, tenemos esta... Pues tenemos esto de que sufrimos, pues, y ahí está melancolía, y después decimos, pobrecito, se murió. Pero es que hoy con él, ¿no? Todo el mundo lo ha visto como algo, una victoria, algo que viene del Señor, y, o sea, entrando en las redes sociales, viendo toda la gente que está posteando cosas en Facebook, Instagram, en todas las cuentas, y cosas positivas, o sea, la gente está feliz, porque tienen un nuevo beato, y porque será santo, y porque va a interceder por la humanidad. Y yo pienso que esto le da una esperanza a los jóvenes. O sea, la santidad quizá nosotros la vemos todos como muy lejos, ¿no? Claro. Algo que es para... No, la santidad es para todos. Dios nos llama a todos a la santidad, y no porque somos jóvenes no podemos llegar a ser santos. Y esta es la prueba de este chico, que muestra cosas normales, no heroicas, que todo el mundo puede decir, guau, no, cosas del cotidiano. Y yo creo que hará un bien enorme a la juventud de hoy, a muchos jóvenes que están lejos del Señor, que no tienen una experiencia con Jesucristo, yo pienso que conocer su historia les ayudará muchísimo. Por eso invito a los jóvenes, y a todo el mundo, por supuesto, a conocer su historia. Es una historia muy simple, pero a conocerla en profundidad, y si algún día tienen la oportunidad, pues de visitar su tumba, y de rezarle con fe. Claro. Porque yo pienso que es lo que nos ayuda, pues, la fe. Una historia de amor, de simplicidad, de también mirar al otro. Claro, escuché por ahí que ayudaba a mucha gente. También hizo un gran trabajo el de recopilación de milagros, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Hay una, justamente en internet está el sitio web de los milagros eucarísticos. Es curioso porque, o sea, Carlos recopila todos los milagros eucarísticos que se han hecho, que se han vivido durante la historia en la iglesia, y le da una forma agradable. O sea, el otro día le preguntaba a personas que ya han visto este sitio web, le preguntaba, ¿cómo lo ven ustedes? Y dice, espectacular, porque nosotros no sabíamos que la iglesia tenía tantos milagros eucarísticos. Y yo pienso que es algo muy profundo, porque hoy en día la presencia real del cuerpo de Cristo en la hostia, mucha gente lo ha olvidado y no tiene esta fe, esta fuerza de pedirla, es la presencia real. Justamente nosotros como sacerdotes tenemos esta gracia de consagrar el pan, que es gracias al Espíritu Santo, y nos da esta fuerza y verlo, contemplarlo. A mí me ha ayudado muchísimo en ver estos milagros eucarísticos que él le dio forma durante tres años, trabajó alduamente buscando todo el contenido teológico. Un muchacho tan joven, la gente se pregunta, ¿pero cómo hizo? Porque bueno, empezó a los 11 años. Pero bueno, Dios le dio esa capacidad también de llegar hasta ahí y de hacerlo de una manera muy concreta. Y por eso les invito a las personas a visitar el sitio web, de ver los milagros eucarísticos que este chico puso y que hoy, bueno, ya el mundo entero en muchas parroquias están siendo exhibidos porque bueno, los pueden descargar por PDF y ponerlos en la parroquia y eso es una gracia enorme. Y yo veo que, pues, eso le ayudó muchísimo a tener este amor justamente por la eucaristía. O sea, mi auto, mi vida es el cielo, ¿no? O sea, esto es lo que me lleva al cielo. Exacto. Y hacer la eucaristía todos los días, ir a celebrar la eucaristía todos los días para un chico joven, wow, es algo que nos llena a todos de mucha fuerza y esperanza. Pero, por supuesto, y de darle otra mirada a una mirada como renovadora, inclusive a la vida de cada uno, ¿no? Porque siempre teníamos como que el ser santo, o el hacer el bien era como algo de, no sé, que ya no sucedía, ¿no? Que eran de otros tiempos, que los santos ya estaban todos, ya estaban todos seleccionados, digamos, pero esto de poder verlo hoy en nuestro día a día también nos hace reflexionar y nos trae a pensar en el ¿qué hago yo? Realmente, ¿no? En mi vida, en mi día a día, en esto de comenzar a tener una mirada de amor sobre el otro, sobre lo que nos pasa, sobre el mundo, una mirada más tierna, una mirada más empática y comenzar a reflexionar sobre el camino que cada uno va teniendo en su día a día, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mensajes más fuertes que nos trajo todo este fin de semana con toda esta movilización, con todo este gran, la verdad que con este gran anuncio de la beatificación de Carlos Acutis. Y bueno, y esperamos todos la canonización que sea pronto, que podamos, pues, yo pienso que este tiempo de la pandemia ha sido esta beatificación de Carlos como que viene a llenarnos a todo de esperanza y como decía usted, a poder justamente cuestionarnos también nosotros cómo llevamos nuestra vida, lo que el Señor nos invita a hacer, nuestra propia conversión, nuestro propio cambio de vida, porque, o sea, él siendo joven encontró al Señor, pero lo encontró a través de tres cosas muy concretas que fueron los sacramentos, la Eucaristía primordialmente, el Santo Rosario que decía que era una escalera corta para llegar al cielo y es verdad, mucha gente pues perdemos esta, tiene un poder el Rosario a la Virgen María contra los demonios, contra muchas cosas que pasan pues en nuestras vidas y tiene esta fuerza, ¿no? Y el tercer, la tercera ayuda que pues él lo veía era el amor a los pobres y yo pienso que en este tiempo de pandemia donde el mundo nos invita a ser solidarios porque no sabemos la explosión económica que va a haber en el mundo y mucha gente va a estar necesitada no solamente de material sino de una palabra de vida eterna, de algo que les llegue al corazón y yo pienso que esta misión no solamente es para los sacerdotes, para las religiosas, para los frailes, para los que estemos conectados con la iglesia, es para todos los cristianos bautizados y este chico pues él lo descubrió y él nos lo da hoy y yo pienso que esto pues nos debería a todos impulsar a tener esta experiencia profunda con el Señor y ponernos de cara a Jesucristo y pedirle también esa gracia pues de la santidad porque estamos llamados todos a la santidad a pesar de nuestros pecados de nuestras debilidades estamos llamados a purificarnos y el Señor nos purifica con su iglesia que es santa. Gracias padre, la verdad que un gusto escucharte tan joven y tan la verdad que también con una energía muy linda se nota se transmite la fe y el amor también que tenés hacia Jesucristo y le quiero agradecer a las personas que hicieron posible este contacto que nos fueron armando la red de conexiones para que hoy podamos hablar a mis hermanas a Mónica aquí Mónica Busbe nuestra productora a Patricia desde Paraguay y a Santiago que lo conozco desde Asunción que también le mando un beso grande y gracias por haber todos tejido un poquitito para que esta charla se pueda dar y que toda la gente pueda escucharte y muchas gracias a ustedes y que el Señor los bendiga y sigan haciendo el bien con los medios de comunicación que como decía este chico el papá ya lo decía en su homilía muchas veces pues los medios lo podemos utilizar por otras cosas y este chico lo utilizó por el bien de la iglesia por el bien del mundo de la humanidad y todos tenemos que tener y ustedes pues hacen un trabajo también de fondo allí para llevar a la gente también una palabra de esperanza porque el Señor a ustedes también les desgracia de poderlo llevar en el nombre de Dios y por eso también quiero aprovechar de saludar a las personas que hicieron que pues esta entrevista se pudiera dar y especialmente al padre Federico que no lo sé si me estará viendo que es un sacerdote en Bélgica y que pues lo conozco muy bien que me ayudó pues también pidió pues que me conectara para hacer esta así que nada yo rezo por ustedes por todo el pueblo de Argentina todos los pueblos de Latinoamérica especialmente por mi pueblo de Venezuela que sufre en este momento y pues por esta pandemia para que el Señor pues levante la mano pues y nos levante la mano de esta pandemia y nos deje pues vivir todavía en esta tierra para dar testimonio de su verdad que Dios los bendiga muchísimas gracias que siga muy bien hasta la próxima hasta luego gracias 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 bueno ahí escuchábamos que conmovedora y que me encanta esa energía esa fe ese amor que se transmitía también a través de las palabras del Padre bueno nos vamos a ir a un corte porque tenemos mucho para seguir disfrutando para arrancar esta semana con muy buena energía esta semana de feriado de feriado pero bueno nosotros acá felices compartiendo con todos ustedes nos vamos a un corte chiquitito y ya regresamos un, dos, tres un, dos, tres si te doy un beso ya estás